Por imitarnos, esta noche tan especial, después de la lectura del libro de Ramón, nosotros somos el coro de Castañuelas de la Asociación Mujeres Marzagas de Marzagón. Como veis, bueno, faltan algunas todavía, menos más, porque no cabríamos aquí en el escenario. No obstante, nosotros vamos a hacer algunos temitas, no va a ser muy largo el concierto, más que concierto, bueno, sí, porque vamos a hacer no solamente sevillanas, fandangos, haremos a lo mejor también algún tango argentino, ¿no? Había por ahí. Y también un par de solos, que, bueno, haré yo uno, y las mujeres me acompañarán. Espero que os guste, ellas llevan ya, este es el quinto curso, que está por las Castañuelas, se hallamos todos los lunes y los viernes, aprenden conmigo, yo aprendo también con ellas, y nada, espero que os guste este concierto y, bueno, que disfrutéis con nosotros. Gracias. 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 Bueno. Muchas gracias. Espero que os esté gustando. A nosotros nos encanta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Vamos a hacer ahora un paso doble, un paso del letoreo, que se llama la entrada. ¿Verdad? Cambiando de compás, ¿verdad? 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 Bueno, bueno. Vamos a hacer un paso doble ahora, espero que os guste. Lo tenéis cogido un poco con pinza, pero bueno, seguro que va a ser muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí. Vale. Gracias. 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 Estamos ya terminando, nos quedan un par de temitas, voy a hacer ahora un poco la seguidilla de Carmen de Bisset y la avalera, no sé cómo saldrá, no sé si escuchará bien o no, porque bueno, yo voy a intentar recoger porque me ha dado un rostro y Miguel, que es un experto, me va a ir publicando en el fondo, yo me voy a subir arriba del escenario para que me veáis un poquito y, bueno, no importa lo que la espalda. Gracias. 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 Y usted también. Vamos a terminar con un tema. Que le tengo un cariño especial cuando yo era pequeñito. y yo que estaba ahí en la Jatilco era una de las cosas que yo filmo y me ponía aquí en Aljaraque en Aljaraque son las salinas de Ciccabruzal son unas alegrías pero bueno, vamos a hacer un ensocadillo ella nace muy bien, espero que te haces el salario muy bien, gracias a todos vosotros a todos vosotros, a todos vosotros, a vosotros por venir por estar aquí, por estar con nosotros por pasar muy bien gracias a la técnica, a la gente y nada, las salinas de Ciccabruzal y buenas noches, gracias el salario y y el salario y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.